Buenas noches, damas y caballeros. Por ejemplo, tenemos un maravilloso Rolex. Una gala benéfica en Berlín. Si se adquiere el reloj de lujo a un buen precio, un hogar para niños en Berlín obtendrá, por ejemplo, un nuevo campo deportivo. El millonario y coorganizador Christoph Groiner convence a los ricos invitados para que sean generosos en la subasta. ¿A quién le gustaría el zapato dorado de Lionel Messi? Y con eso, ¿la buena sensación de ayudar a los niños? Nosotros, las personas que apretamos el acelerador, los que tenemos las posibilidades, los que tenemos el tiempo, el dinero, tenemos que involucrarnos. Somos el Estado. Tenemos uno de los países más bellos del mundo. Tenemos la oportunidad. Ayudemos a crear igualdad de oportunidades para los niños. Gracias. Christoph Groiner permitió que se lo filme durante seis meses. Con él y muchos otros, este documental observa a Alemania. A primera vista, es un país rico y poderoso, lleno de oportunidades. Sin embargo, si se mira de cerca, en casi ningún otro país industrializado, la riqueza está distribuida de manera tan desigual. El éxito a menudo depende del origen. ¿Por qué esto es así? ¿Amenazan las grandes diferencias la cohesión? Para encontrar respuestas, este equipo recorre todo el mundo. Desde un ganador del premio Nobel hasta los mejores en su campo, investigan la desigualdad. El mundo de hoy se encuentra en una encrucijada. La gente siente que les están robando el control de sus países. La desigualdad es el problema social más apremiante de nuestro tiempo. Bienvenidos a un país de desigualdades. El empresario Christoph Groiner cada vez es más rico. Si tienes 250 millones y, por así decir, los arrojas por la ventana, entrarán por la puerta. No puedes perderlos. Si compras autos, obtienen un valor agregado. Si compras casas, tendrán más valor. No puedes perder el dinero por el consumo. Él gana su dinero con bienes raíces. Según la compañía, solo en Leipzig construye uno de cada tres apartamentos nuevos. Todo lo que vea izquierda y derecha fue construido o renovado por nosotros. Alcanzó su éxito con mucho esfuerzo. Si tengo una hernia de disco, vengo a trabajar. Si tengo 40 grados de fiebre, vengo a trabajar. Si tengo problemas con mi esposa y no puedo dormir a la noche, vengo a trabajar. Se transfiere automáticamente su éxito a sus hijos y en Alemania pueden comprarse las oportunidades en la vida. Berlín, 6 de la mañana. Mientras que otros padres a esta hora despiertan a sus hijos, el millonario suda realizando sus ejercicios matinales. Su vida cotidiana está estrictamente cronometrada. El tiempo es dinero y puede aumentarse en todas partes. También en el auto. Así que el asiento trasero se convierte en oficina. Su asistente, Angelic Lise, ve a Groiner casi todos los días. Sus cuatro hijos generalmente solo los fines de semana. Como padre de familia, por supuesto que intentas sacar lo mejor para tus hijos. Una escuela pública requiere mucho cuidado de los padres también durante la semana. Y entonces, en la función en la que estoy, sencillamente fracasaría por completo. Y probablemente es más honesto, y así lo he mantenido con mis hijos, decir, de lunes a viernes el padre, el papá no está, y la atención que necesitarían en ese momento no puedo dárselas. Entonces, en mi opinión, es más honesto decir, durante ese tiempo permanezcan bajo la mejor supervisión en otro lugar. Por supuesto que, si envían a su hijo, por ejemplo, a un internado en términos de educación, tendrán mejores oportunidades que otros niños en una escuela normal. Christoph Groiner no quiere que sus hijos aparezcan en esta película. Dos van a un internado de élite en otra ciudad. Canon escolar por niño, 3.000 euros al mes. 3.000 euros al mes. Esto aquí es apenas lo que dispone una familia para vivir. En Weisse-Siedlung, en Neuköll, Berlín, viven 4.000 personas, en su mayoría familias numerosas, en apartamentos de dos y tres habitaciones. El 60% de los residentes recibe asistencia del Estado. Quien crece aquí suele ir a la escuela primaria Sonnen. El 93% de los niños no tienen que pagar por sus libros porque sus padres son pobres. En los medios, este tipo de escuelas son llamadas escuelas en zonas de riesgo, desde hace años ya, pero nadie ha venido a ayudar. Les deseo a todos un buen día. Buenos días, señora Osemir. ¿A qué deben prestarle atención al escribir un texto en un dibujo de sus vacaciones? Respondan, por favor. ¿Yuma? Cuando una oración termina, va a un punto. Exacto. En el cuarto grado de Nuray Osdemir, a excepción de dos niños, todos tienen raíces extranjeras. Tema de redacción. Mi mejor experiencia de vacaciones. Por supuesto que también puedes escribir primero un texto y después dibujar algo más. Me llamó Sundus. Dijo que deberíamos encontrarnos. Durante las vacaciones, tuve un torneo. Obtuvimos el cuarto lugar. Mis padres y yo fuimos a un supermercado. Me dieron una sorpresa y después regresamos a casa. Se supone que era mi desayuno, pero bien, les daré algo también. Stephanie Freitag es educadora. Debe ayudar con las tareas, resolver conflictos y organizar excursiones. Y si un maestro se enferma durante mucho tiempo y aquí no tenemos personal, entonces, por supuesto que me apena si los niños no tienen clases, no aprenden nada. Y lo digo de esta manera, hasta el quinto grado lo consigo. Hacemos algo lindo, ¿verdad? Lo que más nos gusta es lengua, ¿verdad? Bueno, es lo que a mí más me gusta. Los que hablan poco alemán en su casa necesitan más apoyo. Actualmente faltan por cubrir cuatro plazas de maestro. Quiero ser ingeniero en construcción para ganar mucho dinero y porque mi papá trabaja en eso. Y para eso hay que ser bueno en matemáticas. Quiero graduarme en el bachillerato y trabajar en alguna fábrica de automóviles. Quiero ir a la universidad. Quiero ser doctora. Me gusta ayudar a la gente. Uno de cada cuatro niños aquí logra ir al bachillerato. En el resto de Berlín, prácticamente el doble. Así que ya tienen sus grandes sueños y metas. Es posible que no siempre sepan cómo alcanzarlos porque de alguna manera no conocen los caminos o en parte les son bloqueados. A la directora Carolina Pocomokuri le gustaría contratar a más maestros. Sin embargo, tiene poco más dinero a disposición que una escuela donde todos los niños hablan alemán y nadie es pobre. Si comenzáramos a ver lo que necesitan los niños y entonces contratáramos a las personas que pueden procurarlo, sería completamente diferente. Y a esta falta, por supuesto, también hay que sumarle que quienes viven aquí también deben ahorrar. Y cuando vemos lo que a los niños les falta, ya sea más ejercicio o una dieta saludable o material de trabajo decente, esto cuesta mucho dinero. Y son tantos los factores que determinan el día a día que no pueden describirse solo con palabras. Y también conozco a algunos que sencillamente no envían a sus hijos a esta escuela y se unen a otros padres y van con sus hijos a una escuela más lejos. O se unen e incluso exigen a las escuelas que abran clases separadas para sus hijos. Es decir, para mí todo eso es segregación social. Segregación social significa la separación espacial de ricos y pobres. ¿Qué sucederá si los de arriba y los de abajo continúan separándose? Economistas y sociólogos de todo el mundo están investigando esta cuestión. Estudian las consecuencias de la desigualdad. En Berlín lo hace el investigador educativo Marcel Helwisch. En un estudio reciente descubrió que los pobres y los ricos de Alemania se alejan cada vez más entre sí. Apenas se encuentran. En nuestro estudio observamos 73 ciudades, principalmente con respecto a la segregación social. Y llegamos a la conclusión de que la segregación en realidad aumentó en todas a excepción de seis o siete ciudades. Berlín como ejemplo. El norte de Neuköll y Kreuzberg son áreas en donde están disminuyendo el desempleo y la pobreza infantil. En contraste con Weisse-Siedlung, aquí casi dos tercios de las personas reciben asistencia del estado. En la cuenca del Ruhr, la ruta A40 divide la ciudad de Essen. Al norte de la autopista, el 17% de los adultos recibe Hartz-FIA, que es un plan de ayuda social. Al sur, solo el 7%. Observamos que en muchas ciudades de Alemania con el tiempo hay concentraciones donde en ciertos vecindarios el 70 u 80% de los niños viven del Hartz-FIA, lo que a su vez significa para las escuelas una concentración de estos problemas sociales, que por supuesto también lo acompaña. El sistema educativo tiene que luchar todos los días. No solo los pobres y los ricos se encuentran cada vez menos. Incluso los niños, con y sin antecedentes de migración, van cada vez más separados a la escuela. Un experimento. Dos escuelas de Essen. Una escuela primaria del sur de Essen, más rico, con camisetas naranjas. Una escuela primaria del norte de Essen, más bien pobre, con camisetas azules. Los niños deben hacerse una sola pregunta. Los estudiantes del norte de Essen preguntan. ¿Eres extranjero? Los estudios muestran que si un niño crece donde viven muchas personas pobres y muchos inmigrantes, existe una alta probabilidad de que logre menos cosas. Podemos decir muy bien qué niños tendrán qué posibilidades. Podemos calcular probabilidades. Y si tuviese un trabajador social o una buena maestra, sabría exactamente dónde enviarla. Especialmente en niños que se mudan a un mejor vecindario, por ejemplo, por el programa de vivienda social, se observa que logra mucho más en la vida que los niños que no tuvieron esta oportunidad. Esto nos muestra que no puede tratarse solo de habilidades determinadas genéticamente. En Alemania existe un ideal. La educación no debe depender del dinero de los padres. El Estado utiliza el dinero de los contribuyentes para garantizar que todos los niños vayan a buenos jardines de infantes y buenas escuelas. También les ofrece esas oportunidades a los que tienen menos. Pero, ¿y si el Estado no cumple con esta promesa? El millonario y padre de familia, Christoph Groenner, se siente obligado. Si creces en una familia adinerada, te da igual que funcione mal la política educativa. Tus padres tienen recursos para ayudarte. Pero si creces en un hogar humilde, una buena política educativa te ayuda a compensar esas carencias de partida. En Alemania asistimos a un fracaso total en todos los sentidos. Hay padres que no reaccionan y una política educativa que abre la puerta al caos actual. El empresario visita la fundación Laughing Heart, que se ocupa de los niños desfavorecidos. Ayuda a más de 2.000 niños en 22 residencias. Groenner quiere ver lo que se ha hecho con el dinero de las donaciones e iniciar nuevos proyectos. Aquí, por ejemplo, todo el patio estaba cubierto de hormigón. Hicimos quitar el hormigón y creamos un lugar a donde los niños les gusta pasar el rato y donde no se golpean la cabeza en el duro concreto. Crear una oportunidad en la que los jóvenes salgan permanentemente de Berlín. Sus proyectos ofrecen apoyo escolar, aparatos de ortodoncia y campos deportivos. Todo esto al margen. Como ve, así se logra realizar caridad y aún hacer las tareas. Aquí se construirá un pequeño anfiteatro. Esto para mí es un verdadero sueño que se hace realidad. A veces, también me gustaría sentarme en el piso y jugar un poco. En el trabajo que tengo hay que tener cuidado de no estar solo sentado y jugar. Usted es nuestra verdadera heroína. Es muy amable. Lamento no haber podido maquillarme. Aún sin maquillaje se ve genial. ¿Dónde se realiza el mejor uso de los recursos financieros, de tiempo y los mayores beneficios? En un niño. A un anciano pobre ya no se lo puede salvar. Pueden mitigarse las condiciones en las que vive. Pero en el caso de jóvenes o niños, todavía se puede marcar el rumbo. Groiner patrocinó el terreno para este campo deportivo por 100.000 euros. Muchos de estos niños están bajo la tutela de la Oficina de Bienestar Juvenil. No pueden ser filmados. ¿Y les gusta jugar aquí? ¿Funciona esto? ¿Sí? ¿Es divertido? Como agradecimiento, las niñas del hogar han ensayado un baile. ¡Bravo! ¿Podrían volver a guardar silencio por un momento? Queremos dar a conocer una información importante. El campo deportivo fue abierto porque creemos en los niños. Y haremos todo lo posible para que su tiempo libre sea como el de nuestros hijos. Creemos en ustedes y siempre estaremos ahí para hacer estas cosas. ¿Ok? Bien. Creemos en ustedes. Y yo creo en usted. Confiamos en ustedes. ¡Voy! ¡Bravo! 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 La clase media, aquellos que en realidad mantienen unida a la sociedad. Si ya no confían en que el Estado les ofrece oportunidades a todos los niños, sin importar dónde se encuentre su escuela o guardería, esto tiene consecuencias de gran alcance. Entonces aumenta la presión para darle al niño lo mejor. A la clase media pertenece en Alemania una familia con dos hijos que dispone de entre 3.000 y 5.000 euros brutos, como la familia Klaus de Leipzig. Thomas, el padre, recoge a sus hijos Gustav y Luis de la guardería. A sus lugares. Vamos. El gran tema del momento. La escuela a la que debe ir Gustav. Nos gustaría acompañarlos a usted y a su hijo en la fase preescolar. En el periodo del 15 de diciembre al 9 de febrero, le ofrecemos a su hijo una clase semanal de preescolar en su hogar. Entonces ya podemos ir a la escuela. A la escuela de verdad. Es genial, ¿no? Yo también quiero ir. ¿Tú también quieres venir? Aquí dice solo su hijo. Bueno, tú también eres nuestra hija. El que los niños puedan crecer tan protegidos, la familia puede agradecérselo principalmente al trabajo de Thomas. Este ingeniero trabaja a solo 5 minutos en bicicleta de su casa. El trabajo les asegura la vida y un apartamento en una buena ubicación. Sin embargo, desde hace algunos meses está claro. La compañía quiere ahorrar. Sedes enteras están en peligro. Posiblemente también esta fábrica. Entonces estamos todos allí. Todos pensábamos que éramos parte de una gran empresa. Y entonces un abogado nos dice que en realidad no lo somos. Así que veo un gran riesgo para nosotros de quedarnos con las manos vacías. Estaremos perdidos. Si somos arrancados de allí sin poder evitarlo nosotros mismos, será una completa derrota aquí en Leipzig. Como representante de la plantilla de Leipzig, Thomas Klaus viaja a la sede central de Siemens en Múnich. Allí los gerentes quieren comunicarle sus planes de ahorro. Se acaban los rumores. Vienen los hechos. Tengo dos hijos y también tengo planes para el futuro. Y estos se basan mayormente en mi futuro con un buen trabajo y aquí en Siemens. Y ahora todo eso está en duda. Todo es inestable. Ya no sé si tendré ese futuro. Es un poco como dirigirse al matadero. Es muy triste. ¿De dónde viene el miedo de la clase media a descender? Durante mucho tiempo era claro para la clase media alemana que su prosperidad aumentaba. Sin embargo, eso está cambiando. Y esto está relacionado con una evolución global. El economista Branko Milanovic ha investigado las consecuencias de la globalización y para ello evaluó grandes cantidades de datos. Su conclusión es que el ingreso de las personas aumentó, pero de forma desigual. Si observamos la globalización en los últimos 25 a 30 años, veremos que hay dos grandes grupos de ganadores en la globalización. El primer grupo es el ya rico 1% del mundo. Estos son cada vez más ricos. Es particularmente interesante la clase media en Asia, por ejemplo, en la India y China. Aquí el ingreso de 2.000 millones de personas ha crecido fuertemente. Ellos son los ganadores en la globalización. A diferencia de la clase media baja de los países desarrollados, Estados Unidos y Europa. En Alemania también se estanca su ingreso. Este grupo podría ser descrito como los perdedores, aunque en realidad no ha perdido nada. Pero no ha ganado mucho con la globalización. Son la clase media baja en Alemania, Estados Unidos, Japón o Francia. Sus ingresos no han crecido en los últimos 20 años. Hemos logrado sacar a 2.000 millones de personas de la pobreza en India y China. Este es un desarrollo positivo e increíble, pero al mismo tiempo también es cierto que la clase media baja, ya sea en Mainheim o en Michigan, no mejoró mucho en los últimos 20 años. En concreto, esto significa que, si Europa no logra vincular la globalización con los principios de justicia social, existe un peligro a largo plazo de una ruptura entre la globalización y los grupos de población más bajos. En Múnich, ahora Thomas Klaus tiene la certeza, la planta será cerrada. Si la administración se impone, entonces también se trasladarán a donde puedan producirse piezas a menor costo. No importa cuánto tiempo dure esto, en algún momento habrá una fecha y entonces ya no trabajaré a un kilómetro de nuestro apartamento. No tendré ese ingreso y la seguridad que aún tengo y tendré que ver qué hacer con el presupuesto. Entonces yo también estaré en el mercado laboral y no será fácil. Soy consciente de ello. Esto puede resultar en cambios significativos. Siendo honesto. ¿Por ejemplo? El presupuesto familiar mensual ya no alcanzará para el apartamento que tenemos ahora. Porque el mercado de la vivienda en Leipzig está reñido. Como en todas las regiones metropolitanas alemanas, las personas aquí también se están mudando al centro de la ciudad. Los inversores en construcción ya esperan altos rendimientos. Los alquileres son cada vez más altos. En los últimos cinco años han aumentado un 25%. Apartamentos asequibles de tres o cuatro habitaciones son escasos. En el caso de una mudanza, la familia de Thomas Klaus probablemente se mudaría a las afueras de la ciudad, donde es más económico. Se construye sobre todo para el segmento más caro del mercado. Es como en todas partes, ¿verdad? Conocemos la situación en las grandes ciudades. Y creo que estamos en una espiral exactamente hacia allí. Por supuesto que algo así sería atractivo, pero creo que en la situación actual no debemos pensar en ello. El gran empresario Christoph Greiner también aquí construye apartamentos para alquilar. Según él, asequibles. De dos habitaciones por 700 euros de alquiler sin costes adicionales. Unos 12 euros por metro cuadrado. Seguramente no es el más costoso y tampoco es el más lujoso, pero tiene expresión, estilo, es de calidad, tiene sentido, tiene un alma. Estoy muy orgulloso de él, porque yo mismo querría vivir aquí. Queremos convertirnos en la Volkswagen de la industria de bienes raíces. Para eso tenemos que apresurarnos. Christoph Greiner también impresiona a sus hijos con su éxito. En la escuela preguntan por él. En algún momento los compañeros le dicen, dime Greiner, ¿eso del grupo CG es de ustedes? Y pasan por el auto frente al jardín y miran. Entonces googlean grupo CG y dicen, ¿sabes lo que está haciendo tu padre? De pronto llega mi hijo a casa y dice, papá, ¿hacemos todo eso? Es una situación en la que sientes un poco de alegría cuando las personas se interesan. Es una mezcla de orgullo, respeto y un poco de melancolía, porque también sé que el tiempo que empleo en tanto trabajo a veces es a costa de la familia. En la planta baja de la antigua oficina de giropostal de Berlín, que acaba de renovar la empresa Greiner, trabaja Ania Greiner. Ella no quiere descansar sobre la riqueza de su marido. Su empresa de muebles equipa apartamentos, apartamentos que construye su marido. Señor Fischer, los Greiner quieren mantener a sus hijos tan apartados como sea posible de su vida de lujos. Por eso decidimos llevarlos a un internado, porque allí están entre sus iguales y no se enteran todos los días lo que sucede en casa. No tienen que ver a qué eventos vamos, cómo vamos, ni cómo nos vemos vestidos cuando vamos a un baile o a una fiesta. En el internado hay reglas y allí todos los niños son iguales. Aquí en Berlín no todos los niños son iguales. Hay niños que tienen padres ricos, niños que tienen padres pobres, y entonces hay mucha tensión entre ellos, por lo que unos tienen y los otros no tienen. También una vez recogí a mi hija de la clase de confirmación y de pronto se escondió en el espacio para los pies del auto. Entonces le pregunté, ¿qué haces? Y ella me dijo, los niños no debían ver que estaba en ese auto. Son varios problemas con los que tienen que lidiar. Hay situaciones en las que lo tienen más fácil, pero también hay muchas por las que tienen que pasar. Porque el papá no está presente tan a menudo. Buenos días. Buenos días. Para Thomas y Catherine Klaus, es importante que ellos y sus hijos puedan quedarse precisamente donde están. Aquí vivimos en un muy buen ambiente social. No existen los valores atípicos donde alguien diga, ¿tendrá el niño alguna oportunidad? Porque en realidad influye mucho el entorno parental y el entorno social. Y volveré a ver en la escuela a mis amigos del jardín de infantes, ¿verdad? También se da cuenta de que sus amigos van con él y sabe dónde está la escuela. Y ya piensa en quién irá a su clase. Y tenemos que hacer todo lo posible para mantenerlo en este entorno. Cuanto más incierto sea el futuro, más importantes se vuelven las oportunidades de los niños. Si el trabajo se ve amenazado, la clase media también teme descender. Y este temor no es solo una sensación. En la Universidad de Stanford ya se ha confirmado con cifras esta tendencia a descender. El economista Raj Chetty ha evaluado cómo cambiaron los ingresos a lo largo de las generaciones. Describe una tendencia evidente en Estados Unidos y Alemania. Entre los niños nacidos en 1940, el 92% ganó más que sus padres. Para observar cómo fue cambiando esto, vemos un patrón que va desapareciendo que llamamos el sueño americano. Este patrón nos muestra que entre los niños nacidos a mediados de los 80, solo el 50% gana más que sus padres. Son los perdedores de la globalización porque no tienen una buena formación. La buena formación permite a la gente ser más flexible en el mercado laboral. Porque la educación, aunque no es el único medio, es el más importante con el que las personas pueden mejorar sus oportunidades en la vida y alcanzar todas sus metas. La promesa, mi hijo lo tendrá mejor, siempre fue parte de la identidad alemana. La modesta variante centro-europea del sueño americano. Si la promesa no se cumple, tendrá consecuencias. Los padres intentan maximizar las oportunidades de sus propios hijos. La lucha por el estatus comienza ya con la elección de la escuela primaria. Bochum. El enfermero Marcus Costell trabaja aquí en el hospital. Tiene un hijo de 5 años, Luis, a quien no quiere que se filme. En el otoño irá a la escuela. Costell teme que su hijo no reciba el apoyo adecuado en una escuela pública. Por eso quiere inscribirlo en una escuela privada. Una escuela de Waldorf. En este momento ya está tan adelantado que escribe y sabe leer. En las escuelas estatales probablemente primero le presten atención a los peores de la clase. Para mí eran importantes esos tiempos de inactividad en el aula. Y que también tuviese otro entorno social. Él mismo fue a una escuela estatal. Hay muchos más niños, el edificio en malas condiciones. Él quiere ahorrarle esto a su hijo. Y eso cuesta dinero. Hay una cuota mensual que se deduce porcentualmente del salario. La cuota más alta es de 550 euros. Además hay que pagar una cantidad fija de entrada de 3.200 euros para todo el periodo escolar. Y además se suman los costos del almuerzo y del cuidado en sí. Distrito de Wattenscheid, Bochum. Aquí más de uno de cada cinco habitantes tiene origen inmigrante. Wattenscheid registra la tasa de desempleo más alta de la ciudad. En el medio, la escuela Wider Schule. Marcus Costel inscribió aquí a su hijo. Las escuelas Waldorf son escuelas privadas. Y como la mayoría de los colegios privados, confesionales o no, son subvencionados por la administración para que cualquier niño pueda estudiar en ellas. Esa es la teoría. Kerstin Fricke es maestra. Guía a padres interesados por el campus. Lo hacen muy bien. Son geniales. Han aprendido mucho. Tengo curiosidad por ver todo terminado. Volveré a finales de año y veré lo que ha sido de ustedes. Aquí hay un maestro cada 10 niños. Solo hay 34 estudiantes por año y en la escuela pública vecina son el doble. La mayoría de las veces, los niños aprenden divididos en dos clases. Estupendo, Bella. Ahora puedes comenzar con la lima. ¿Puedo presentarlos? Mimi y Mocha. Hola. Son simpáticas. Así es. Son la gran atracción de la escuela. El plato fuerte absoluto. La idea detrás es que los niños de ciudad experimenten qué es la naturaleza. Y también de dónde proviene el huevo del desayuno. No del supermercado, claro. Jardín escolar, circo escolar, teatro, taller de escultores, cafetería, festivales de música. Para nosotros es muy importante esta educación musical temprana. Todos pueden disfrutar de su éxito, de haber creado un sonido. La proporción de niños con antecedentes migratorios aquí es relativamente baja. Esto es algo que no nos parece nada bien, pero evidentemente se debe a la preocupación de que es una escuela privada y no todos pueden pagarla. Tenemos dos grupos que asisten. Uno es una gran familia turca. Se ve que es un clan que siguió ramificándose. Y vienen los primos de los primos de los primos que han venido aquí antes. Es decir, se promocionó de boca en boca. El segundo grupo son niños que tienen uno de sus padres africanos. Estas son, en realidad, las dos áreas de las que provienen nuestros niños con antecedentes de migración. Pero hay dos por cada clase, quizá tres, no más todavía. Dos clases de escuela escogidas al azar. Por un lado, una escuela Waldorf de Herne, con camisetas de color púrpura. Y una escuela integral de Kalk, colonia, de blanco. La pregunta para todos, ¿hablan otro idioma en casa que no sea alemán? ¿Y les ayudan a veces a sus padres a traducir al alemán? La segregación se está intensificando. En los últimos años, aumentaron significativamente el número de escuelas privadas, tanto las primarias como las demás. En los últimos 20 años, el número total de estudiantes de instituciones privadas aumentaron un 30%. En las escuelas primarias, el aumento fue extremo. En este caso, el número de escuelas privadas se cuadruplicó. Y esto se debe, por un lado, a padres que pagan y no actúan contra eso. Por otro lado, hay escuelas que necesitan o creen necesitar más fondos escolares para lograr una buena educación. Y además, si este es el hecho más importante en general, hay una administración que no lo controla ni lo quiere controlar. En promedio, el Estado cubre dos tercios de los costos de las escuelas privadas. El resto es pagado en su mayor parte por los padres. Esto le ahorra dinero a la administración pública. Se trata de alrededor de 2.400 millones de euros al año. Dado que estas escuelas privadas reemplazan a las estatales, el Estado tendría que controlar que no pidan demasiado dinero. Así dice la Constitución. Solo podrían existir las escuelas privadas si todos pudiesen pagarlas. Lo que ocurre actualmente no es compatible con la Constitución. Y el principal problema es que, sobre todo, los estados federales que deberían controlar esto no hacen prácticamente nada para detener estas diferencias. Estas escuelas Waldorf como tales, así como otras privadas, también son buenas escuelas. Aquí tenemos un principio escolar que también es exitoso. ¿Por qué no se lleva este modo de enseñanza al sistema escolar público? Esa es la pregunta que me surge. El Estado debería asegurarse de que las buenas oportunidades para los niños no dependan del dinero de los padres. Por el momento, eso no se logró. Y así otros asumen parte de la responsabilidad. La gala benéfica de la Fundación Laufenhearts en Berlín. El millonario Christoph Greiner también es el anfitrión esta noche. He dormido cuatro horas, pero tengo energía para diez días. Sé que hoy hay mucho en juego. Debemos recaudar dinero para los niños. La motivación está bien arriba. Solo unos pocos niños de las residencias están invitados. En cambio, sí los ricos y famosos. También ha venido la senadora de Berlín para la salud y la igualdad. Se celebran, se divierten y debo decir que veo mucha gente hermosa y que además hacen algo bueno. Muchas gracias. Gracias a todos. Adilek Kolat se la llama aquí la patrocinadora, aunque no puede participar en la decisión de lo que se hará con el dinero de las donaciones. Es un problema que los niños no salgan de los hogares cuando ya tienen 18 años. Va tan lejos que las muchachas van a parar a la calle y eso me rompe el corazón. No puede ser. En armonía con el tema, canta Pia Goluke, conocida de un programa de casting infantil. Un evento apoyado por los contribuyentes. Nuestra empresa puede desgrabar los costes del evento en su balance fiscal. Es decir, el Estado en realidad paga la mitad, pero nosotros seguimos pagando la otra mitad. Desafortunadamente, tengo que hacer un poco de Heidi Klum en Germany's Next Top Model. Muchacha, tenemos que hacer algo con tu atuendo. Ya que has cantado acerca de un regalo, también nos gustaría hacerte uno. Un vestido de noche para hoy. Oh, sí, felicidades. Salúdalo a él también. Tía, damas y caballeros. Estoy convencido de que es un error orientarse hacia los más lentos y débiles. Pero estoy muy seguro de que somos juzgados por la manera en que nosotros, los que generamos más riqueza, lidiamos con el hecho de que en esta sociedad haya personas que tienen menos y sean más débiles, ya sean niños o personas en situación de pobreza. Y seremos juzgados por eso. ¿Qué hace alguien que puede permitirse todo? Que ya no tiene más dinero, sino más influencia. ¿Ayuda la riqueza también en la participación política? ¿Tal vez más de lo que sería aconsejable para la democracia? Los empleados de Siemens en Leipzig hacen tarjetas de felicitaciones con fotos para sus gerentes. Esto es para recordarles a los gerentes que deciden sobre personas. En este momento te sientes impotente. Christoph Greiner lucha por sobrevivir en una competencia global. Y para ello, queridos inversores, necesitaré de su apoyo en el futuro. Es muy importante. ¿Quién manda aquí? Son más fuertes que nosotros. Son más fuertes que nosotros.